El próximo fin de semana el Marechal será un centro de encuentro porque habrá un festival de jazz. Sí, así es, el primer festival de jazz organizado íntegramente por el municipio de Burlingan. Así que bueno, estamos contentos, expectantes, porque hay una programación enorme. Va a funcionar este sábado y domingo desde las 15 horas. Y bueno, está dirigido a todos los vecinos y vecinas de Burlingan, con entrada obviamente libre y gratuita. ¿Habrá 16 artistas entre los dos días? Pues sí, es una programación impresionante. Más de 70 músicos en total tocando, entre los cuales están, bueno, obviamente Luis Salinas, Malosetti, Scalandrum. Va a ser realmente un encuentro que a nivel regional, por lo menos desde donde tengo entendido, nunca se hizo algo así. Así que estamos, bueno, muy orgullosos obviamente a través de la gestión de nuestro intendente Damián Celsi, poder estar llevando a cabo esta agenda cultural que tiene una impronta totalmente jugada, ¿no? En términos de que son actividades realmente, son apuestas, ¿no? Desde el punto de vista de los contenidos culturales que estamos llevando adelante. Así que estamos muy contentos y ansiosos. ¿Y la programación del festival? ¿A qué hora comenzará y hasta qué hora se extenderá? Mirá, los dos días, las jornadas arrancan a las 15 horas. Desde las 15 horas en adelante hay una agenda que se va a estar dando en simultáneo, diríamos, entre el auditorio y el hall de nuestro centro cultural Leopoldo Marechal, o sea que la gente va a poder ingresar. Dentro del festival se destaca que habrá bandas locales de aquí, de Burlingham. Sí, 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 Burling Band y Ayala Barroso, entre otros. También van a ver, vamos a mostrarles la propuesta de talleres municipales que van a estar tocando el ensamble del taller de rock, que bueno, también es una apuesta a que la gente pueda conocer lo que estamos haciendo también a nivel gestión con los talleres musicales, diríamos. Luis Salinas tocará el día sábado y Malosetti el día domingo. Exactamente, Luis Salinas con su hijo, Malosetti con la colonia, así que bueno, muy expectantes. ¿Cómo nació esta idea de hacer un festival de jazz aquí en Burlingham? Bueno, en realidad esta idea tiene que ver y se enmarca con un proyecto de gestión cultural que se basa en generar contenidos de calidad que puedan estar al alcance de cualquier vecino y vecina y que puedan tener el mismo nivel que la agenda, no sé, que lleva adelante la ciudad de Buenos Aires, supongamos, ¿no? O sea, ese es el marco, ¿no? De la misma forma puedo decir que el fin de semana siguiente vamos a tener el festival de poesía, el festival americano de poesía donde van a participar poetas de distintos lugares de Latinoamérica incluso, no solamente de nuestro país, y de la misma forma puedo decir que tuvimos jornadas como el día de las infancias o las vacaciones de invierno con el parque de invierno que llevamos adelante en un parque que era como un mini tecnópolis acá en Burlingham. ¿Qué quiero decir con esto? Que el festival de jazz se enmarca en una política de generar contenidos de calidad, gratuitos, al alcance de todos.